Estoy mirando de frente pasar la vida fulera Amurado sin un mango, sin tener donde dormir Los amigos ya no vienen, se florean en gambetas La mina no quiere Lola, se entreveró con un giro Los últimos cuatro mandos traté de multiplicarlo Jugándole a Leguizamo por un pescuezo perdido Y en la carrera siguiente le aposté a Rubén Quintero Y el maestro sobre el disco del todo me masicó Si hasta mi viola querida también se tira conmigo Ya no escucho mas su trigo Sus cuerdas no aguantan mas Y el patrón de casa chivo, mi bulimia empaquetado Sus puertas me ha clausurado por no poderle pagar Nunca vi en mi vida reajuntar tanta amiciadura No la veo ni siquiera por una casualidad La providencia está ausente y hasta el botón de la esquina Me mira como diciendo en qué fotos andará Pobre la piba del kiosco que todas las tardecitas Me daba los cigarrillos de sotamanga al pasar Un chabón que nunca falta hizo correr la bolilla El viejo la campanera y ya no puedo fumar Y el corazón enamorado me está tirando la bronca Aguántate no seas boncha que si no pierdo la fe Y hasta la luz del bulimia Y hasta la luz del bulimia con la contratira enjunta Por falta de merezunda que se llama querosén Nunca vi en mi vida reajuntar tanta amiciadura No la veo ni siquiera por una casualidad La providencia está ausente y hasta el botón de la esquina Me mira como diciendo en qué fotos andará Pobre la piba del kiosco que todas las tardecitas Me daba los cigarrillos de sotamanga al pasar Un chabón que nunca falta hizo correr la bolilla El viejo la campanea y ya ni puedo fumar Buenas noches, gracias 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 Gracias